En lo que llega o no llega Kylian Mbappé, vamos a revisar a los últimos 40 refuerzos del Real Madrid desde que llegó Luka Modric, del mejor al peor, los últimos 40 fichajes de Florentino Pérez. Todos sabían que Luka Modric era un gran jugador cuando cambió al Tottenham Hotspur por el Real Madrid, pero no parecía para tanto. 11 años han sido suficientes para convertir al croata que costó 35 millones de euros en uno de los mejores de todos los tiempos. Desde aquel 27 de agosto de 2012, el Madrid ha comprado a 40 refuerzos y Modric sigue ahí. Toni Kroos no ha estado exento de esporádicos altibajos desde que llegó a ganarlo todo y múltiples veces en el Real Madrid. Pero en el balance calidad-precio-rendimiento es uno de los mejores fichajes, ya no del Real Madrid, sino en la historia del fútbol. Kroos llegó del Bayern Múnich luego de ganar el Mundial a cambio de 25 millones de euros, la tercera parte de lo invertido en James Rodríguez. No fue un éxito inmediato, ¿verdad? De hecho, pareció un fracaso consumado. Pero después de haber sembrado dudas durante tres temporadas, Vinicius ha cosechado la consagración en los dos últimos años. Los 45 millones de euros que le pagaron al Flamengo cuando era un niño parecían una extravagancia de millonario y en cambio ahora resultan una inversión maestra. Dani Carvajal lleva 10 temporadas en el primer equipo del Real Madrid desde que llegó del Bayern Leverkusen al club del que es canterano mediante la cláusula de recompra. 6,5 millones de euros. El único problema del lateral derecho ha sido el de las lesiones. En 10 temporadas, solo una vez Carvajal pudo iniciar más de 25 partidos de liga. Suele perderse casi la mitad y su rendimiento ha ido en declive en los últimos dos o tres años. Aunque es injusto quedarnos con esto y no con sus primeras 7, 8 temporadas que lo consagraron como el mejor lateral derecho del mundo, por lo menos a la defensiva. Keylor Navas tuvo un espléndido mundial en Brasil 2014 que le catapultó al Real Madrid. El costarricense le quitó la titularidad a Iker Casillas, ganó tres Champions Leagues, se convirtió en héroe del equipo y pensar que poco antes Florentino Pérez estuvo a punto de cambiarlo por David Egea, pero le falló el internet a la hora buena. De todas formas, sin que nadie lo pidiera ni diagnosticara un problema, el Madrid se empeñó en reforzar su portería y se trajo a Thibaut Courtois. A favor de Gareth Bale está su gol en Kiev. Para muchos, con eso justifica lo invertido en él. En contra, su inconsistencia, su pasividad y su poco profesionalismo en los últimos años. Pero bueno, Bale no solo metió ese gol en Kiev, sino unos cuantos más. En total, 106 goles y 67 asistencias. Pero el galés costó 101 millón de euros, y eso hace 10 años. Hoy, ese dinero equivale a 132 millones. Y al irse gratis, nada de eso pudo recuperar el Madrid. ¿Mal fichaje? Definitivamente no. Espectacular, menos. Es demasiado pronto aún para establecer qué tan exitoso ha sido el fichaje de Rodrigo. Sobre todo porque su evolución ha sido a fuego lento, pero constante. Rodrigo lleva 4 años en el Real Madrid. Jugaba en el Santos y costó 45 millones de euros. Muy caro para un jugador juvenil, pero muy barato si mantiene su progresión. Por ahora, no queda de ver lo que ya es ganancia. El de Eder Militao ha sido un camino lleno de baches y dudas, pero que finalmente lo han conducido a liderar la saga del Real Madrid. El brasileño dio un notable paso adelante cuando Sergio Ramos y Rafael Varane dijeron adiós. Militao no salió barato, 50 millones de euros, pero ya los ha justificado. Álvaro Murata acabó siendo un gran negocio para el Real Madrid. Primero la Juventus pagó 20 millones por el canterano, luego el Real Madrid lo recuperó por 30 y después se lo vendió al Chelsea por 66. O sea, al final le sacaron 56 millones netos a un delantero que además les obsequió 31 goles, ya descontando todos los que celebró en fuera de lugar. Isco llegó del Málaga a cambio de 30 millones de euros. El problema es que fue de más a menos, luego de menos a más y así hasta que acabó siendo una rémora en la banca del Real Madrid. Al final Isco se fue amortizado, pero sin dejar un euro en el club una vez que finalizó su contrato. Lucas Vázquez es otro canterano que el Madrid recompró, en su caso con la más barata de las cláusulas de recompra. Apenas un millón de euros le costó arrebatárselo al español de Barcelona. Desde entonces, Lucas se ha convertido en la definición de utilitario. Rara vez juega en su posición favorita, pero más raro aún es que no responda en las tareas que le son encomendadas. Esta pieza se trata de los refuerzos que han llegado al Real Madrid desde Luka Modric. El primero de ellos fue Diego López. Sí, ha pasado mucho tiempo. José Mourinho pidió al entonces portero del Sevilla en el mercado de invierno 2013 para fastidiar al lesionado Iker Casillas. Costó 3,5 millones de euros y, aunque la memoria engaña, Diego López jugó dos temporadas en el Madrid como titular. Fue banca solamente en dos partidos de liga y respondió bastante bien. El Real Madrid pagó 38 millones de euros por el joven mediocampista del Inter Mateo Kovacic. Fue titular 45 veces, suplente más del doble. Y aún así, lejos de devaluarse, se cotizó hasta el punto en que tras cederlo un año al Chelsea, el Real Madrid se lo vendió al equipo londinense en 45 millones. O sea, siete más de lo que le había costado quitárselo al Inter. No un mal negocio tratándose de un jugador cumplidor, pero suplente. Hay todavía mucho que ver de Eduardo Camavinga para saber su posición final. Pero ahora mismo, tras dos años en el Real Madrid y aún en proceso de aprendizaje, va por el buen camino. Costó 31 millones de euros y ha sido útil. Así que ya podemos ir adelantando que no fue un mal fichaje. Lo que venga después será ganancia. Más o menos lo mismo podría decirse de Aurelian Chouameni, con la diferencia que este costó mucho más del doble que Camavinga. Chouameni aún tendrá que mostrar bastante para justificar los 80 millones de euros que costó. No digo que vaya por mal camino, pero es un camino muy largo aún. Dani Ceballos era la figura del Betis en 2017. Y el Real Madrid, en plena política de españolización, pagó 16,5 millones de euros por él. Ceballos ha tenido muy pocas oportunidades. Y a veces las ha aprovechado en una posición del campo donde, de todas formas, resulta imposible encontrar un hueco. A ratos, James Rodríguez hizo parecer que los 75 millones que el Real Madrid pagó por él estaban justificados. Pero la mayoría de las veces, la sensación general apuntaba justo lo contrario. El Madrid quiso quitarse rápido de encima al colombiano y lo mandó a préstamo al Bayern Múnich. El Bayern no ejecutó la opción de compra y el Madrid tuvo que comerse a James varios años más hasta que prefirió regalarlo. Javier Chicharito Hernández llegó a jugar seis meses en el Real Madrid en condición de préstamo y metió ocho goles durante su estancia. También llegó gratis Antonio Rüdiger, que al llevar solamente un año en el equipo, tiene un poco más de crédito. Aunque su punto no es muy valorado en el Santiago Bernabéu, el alemán ha vuelto a ser un defensa de pocas garantías. Muy parecido al Rüdiger de toda la vida y no al sólido central que vimos un par de temporadas, las de sus últimos años en el Chelsea. Martin Ode Gord fue un experimento que no salió muy bien, pero a la vez acabó en final feliz para todas las partes. El noruego llegó al Real Madrid Castilla a los 16 años. Literalmente todo el mundo quería el prodigio, que sin embargo le costó al Madrid menos de 3 millones de euros. Ode Gord iba y venía cada temporada a préstamo a un club de una liga distinta. En el primer equipo del Madrid, al fin tuvo su oportunidad, pero solamente 11 partidos, cero goles, cero asistencias. El noruego se cansó de esperar y pidió que lo transfirieran. Los Gunners apostaron fuerte, 40 millones de euros y al poco tiempo Ode Gord se convirtió en capitán del mejor Arsenal de los últimos 15 años. El principal problema de Fernández Mendy es que durante 30 interrumpidas temporadas, el Real Madrid tuvo al mejor lateral izquierdo del mundo. 15 años de Roberto Carlos, seguidos por 15 de Marcelo. Nadie podía esperar que Mendy mantuviera ese nivel, pero también es verdad que cada temporada que pasa parece más lejos, ya no de Marcelo y Roberto Carlos, sino de sí mismo y su mejor versión. Mendy llegó de Lyon y costó 48 millones de euros. Cuando el Real Madrid le dio una patada en el cu... Dio por terminada su vinculación contractual con Iker Casillas, lo sustituyó con Kiko Casillas. El portero del español llegó para competir con Keylor Navas, pero no estuvo a la altura. Kiko Casillas jugó 36 partidos en 3 años con el Madrid, 25 de ellos en la liga. Parecieron mucho menos, ¿no? Está por verse si Brahim Díaz logra la remontada y contra toda expectativa se hace de un lugar en el Real Madrid. Por ahora, su historia en el equipo merengue se cuenta rápido. Tiene 21 partidos, 6 como titular, 3 goles, 3 temporadas, becado en el Milan y 17 millones de euros para arrebatárselo al Manchester City, todavía pendientes de ser justificados. Andri Lunin es una historia en desarrollo, pero si cuando lo compró en 2018 a cambio de 8,5 millones de euros, el Real Madrid creyó estar comprando al portero del futuro, ya podemos decir que el ucraniano no será nada de eso. Juega poco y no evita muchos goles que digamos. Samuel Eto'o, Wesley Schneider, Arjen Robben, Mesut Utzil, Ángel Di María, hubo una época en la que el Real Madrid dejaba escapar inexplicablemente a los mejores. Esto no le ha ocurrido tanto en tiempos recientes, pero sí que le pasó con Teo Hernández, jugador que pertenecía al Atlético de Madrid, que destacó muy joven cedido en el Alavés y al que el Real Madrid compró en 24 millones de euros, pero al que solo aguantó una temporada en el equipo, no le tuvo paciencia, lo cedió a la Real Sociedad y finalmente se lo vendió al Milan por menos dinero del que Teo les había costado originalmente. Hoy, si el Madrid no encuentra lateral izquierdo es en parte porque dejó ir al mejor de todos. Alguien les juró que se trataba del nuevo Xavi Alonso y el Madrid se gastó 32 millones en la Serie Yarramendi, jugó 90 partidos con el Real Madrid y en solamente dos años se devaluó tanto que Florentino Pérez lo acabó devolviendo a la Real Sociedad aceptando 16 millones, exactamente la mitad de lo que había costado dos temporadas antes. Danilo, lateral derecho llegado del Porto, fue el culpable favorito a quien achacarle los males del Real Madrid durante dos años hasta que se lo vendieron al Manchester City. Danilo costó 31 millones de euros y recuperaron 30. No todas las inversiones en Brasil le han salido bien al Real Madrid. ¿Quién no recuerda a Lucas Silva? O más bien, ¿quién tiene tanta memoria como para acordarse de él? El contención llegado del Cruzeiro costó 13 millones de euros en el mercado de invierno de 2015, jugó 9 partidos y desapareció del mapa. Primero lo prestaron al Marsella, luego de vuelta al Cruzeiro y el Madrid nunca pudo venderlo. Lo único positivo que puede decirse en defensa de Jesús Vallejo es que el entonces joven llegado del Zaragoza no salió tan caro. El Real Madrid apostó 5 millones de euros por un central horrible, siempre al borde de un ataque de ansiedad y nervios. En 2016 el Real Madrid Castilla apostó por dos talentos sudamericanos, Federico Valverde del Peñarol y Sergio Díaz del Cerro Porteño. Del uruguayo ya les hablé y del paraguayo no pienso hacerlo para que no pierdan más el tiempo. Lo único que me interesa que sepan es que ambos costaron lo mismo, 5 millones de euros. Valverde fue una ganga y Díaz un despilfarro. Repescar canteranos previamente vendidos como Lucas Vázquez o Dani Carvajal fue barato para el Real Madrid. Pero recomprar a Mariano tras una muy buena temporada en el León, donde metió más de 20 goles, salió carísimo. 21 y medio millones de euros a cambio de nada. Mariano metió 7 goles en 5 años y fue sistemáticamente ignorado por Zidane y Ancelotti hasta cuando Benzema no estaba disponible. Álvaro Odriozola costó 32 millones de euros y Carlo Ancelotti lo trata como si fuera la peste. No es mucho mejor la verdad, pero al menos Odriozola no ha matado a nadie. Si algo no ha fichado Florentino Pérez en estos últimos 11 años es delanteros. Y cuando por fin lo hizo, el más caro de todos le salió defectuoso. La joya del Eintracht Frankfurt, Luka Jovic, salió en 63 millones de euros. Les duró 3 años y metió 3 goles en total. Copas, copitas e interescuadras incluidos. Si algo no hace Florentino es malvender jugadores. Y ni Dios lo permita, dejarlos ir gratis. Pero el serbio salió tan, tan malo que el Madrid prefirió ponerle moño y mandarlo a la Fiorentina con tal de romper tan sangriento contrato. La fórmula para determinar lo bueno o malo que fue un fichaje es el siguiente balance. ¿Cuánta expectativa generó y cuánto costó? ¿Contra cuál fue el rendimiento del jugador y durante cuántos años? Eden Hazard generó muchísima expectativa porque desde Cristiano Ronaldo y Garret Bell, el Real Madrid no había fichado a un crack consagrado. Costó muchísimo dinero. Los 115 millones de euros no serían tan escandalosos de no ser porque le quedaba un año de contrato en el Chelsea y un año después habría llegado a precio cero. Además, al cuarto de cinco años de contrato en el Madrid, el equipo prefirió darle la libertad antes que seguirle pagando al Belga. O sea, el retorno de la inversión fue cero. Pero eso solo es la mitad del desastre. Luego está la amortización de ese dinero perdido. 76 partidos, 44 veces titular, 7 goles, 12 asistencias. Para ponerlo en contexto, solamente durante su última temporada en el Chelsea, Hazard hizo el triple de goles, 21 y 5 asistencias más, 17, que durante cuatro temporadas acumuladas en el Madrid. Un desastre económico y deportivo. Al Madrid le urge fichar a Kylian Mbappé, entre otras cosas, para que Eden Hazard deje de poner a Florentino Pérez en ridículo como fichaje más caro de la historia del Real Madrid.